Hace aproximadamente un mes atrás, si no fue menos, si no fue más, grabé un episodio hablando de cuál era el tamaño de iPad que convenía. En ese momento conté que yo tenía un iPad Pro de 12 pulgadas, lo que sería 13 pulgadas, y un iPad mini de sexta generación, el último iPad mini. Aclaro que el iPad mini fue algo por la que esperé mucho, el iPad mini con el nuevo diseño sin el button home, y que estaba muy interesado en ella. En ese episodio llegué a la conclusión, por lo que hablé con varios oyentes vía Twitter, que el mejor tamaño era el de 11 pulgadas, teniendo en cuenta que uno tenía una MacBook Pro. Ustedes saben que soy defensor paupérrimo de lo que es el iPad como ordenador, pero es verdad que sigo usando MacBook, aunque traté de usar mucho, y a viajes me llevo a veces solo en mi iPad Pro con mi Magic Keyboard. Dispositivo, el Magic Keyboard, porque lo voy a llamar así para el iPad, espectacular. También en aquel episodio dije que al iPad Air de 11 pulgadas, una de las cosas que le faltaba era el Face ID, y capaz que por ese motivo no me hubiera comprado un... no me compreía un iPad Air. Pero sí es verdad que siento que el iPad mini se me queda chica para consumir contenido. Me gustó mucho el dispositivo, quería probarlo, quería usarlo como notador, pero creo que se me quedaba chico para consumir contenido, y también es verdad que quizás no es la pantalla que más me gustaría tener, teniendo en cuenta que tengo un iPhone 13 Pro Max. Pero sí llegué a la conclusión de que iba a esperar que saliera el iPad Pro nueva para ver qué iPad me compraba, dejando de lado la posibilidad de comprarme un iPad Air del año 2022 de 11 pulgadas. Bueno, en el día de ayer me compré un iPad Air de 11 pulgadas haciendo lo que dije que no iba a hacer. Sí, así es, así es. La fuerza de Apple me atrajo más, y estoy muy contento, y estoy muy contento. Hoy te voy a contar cómo la compré, dónde la compré, y todo acerca de este nuevo chiche que se integra a la familia a mis iDispositivos o iDispositivos de Apple. Soy ArrobaDecitoLoco y bienvenidos a un nuevo episodio de VirusMac. Vamos. VirusMac, el podcast más desprolijo del mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de VirusMac. En el día de ayer, obviamente, si la tenía que comprar en un lugar, se lo compré a la gente de directo de USA.Apple. Los mejores para mí, miren que estuve investigando mucho, los mejores y el mejor precio que pude encontrar hasta ahora de todos los que venden Apple en la Argentina, la pagué 800 dólares. O sea, a ver, si se entiende. ¿Saben cuánto son en Estados Unidos? 802 dólares. Y yo acá la pagué 800 dólares. Digamos, nunca fue tan fácil comprar algo de Apple en la Argentina. Directo de USA.Apple, yo se los recomiendo. Digan que van de parte de Davidito Loco. Realmente está en precio. iPad Air año 2022 salió hace un mes. Salió hace nada. Salió en marzo. Bueno, ¿quieren decirme un mes y medio? Un mes y medio. Creo que fue el 8, ¿no? El 8 de marzo fue el 11 de marzo. No me acuerdo cuándo fue la presentación del iPad Air. Con el chip M1. Bueno, ahora voy a hablar del iPad Air, lo que pienso, ¿no? De las novedades que trae esta iPad Air y por qué la compré. Un poco dije en la apertura. Pero directo de USA.Apple. Atención de primera. Calidad 100%. Productos excelentes. Y del precio, ¿qué te puedo decir? Es como que estás comprando en un Apple Store. Bueno, habiendo dicho esto, y lo digo porque en serio, no, no, nunca fue tan fácil comprar algo de Apple en la Argentina. Habiendo dicho todo esto, tengo el iPad Air año 2022 en mis manos. El color azul. Vamos a empezar por el color. El diseño es muy lindo. Me encanta el diseño. El color es el azul. No compré el lila. Mi iPad Mini era el lila, pero ahora fui por el azul, que es como el nuevo color. Las iPad Air año 2021 con las iPad Air cuarta generación. Las que salieron ahora son las iPad Air quinta generación. Tenían el mismo diseño y colores similares a estos. El color azul, por ejemplo, estaba en las iPad Air de cuarta generación. En las de quinta generación es el... También hay un color azul. Un color azul un poco más caro. Un poco más caro. Miren lo que estoy diciendo, sí. Un poco más oscuro que el color azul del año pasado. Pero es el color de moda que sale con esta tanda de iPad Air. Con esta quinta generación es como el calor, así como el violeta, el lila. Fue el de las iPad Mini. El que se usó más promocionalmente hablando es el color azul que me compré. Hermoso. Realmente el diseño me encanta. Es el mismo diseño que las iPad Air de cuarta generación. Es el mismo diseño que las iPad Pro. Bien. ¿Por qué comprar tu iPad Air en el año 2022? Bueno. El tema es así. Por empezar vamos a hablar de que... El precio. Sí. El precio. El precio es mucho más económico que un iPad Pro de 11 pulgadas. Si te compras la de 64 GB. Si vos te compras la de 256 GB estás igualando casi el precio del iPad Pro de arranque. La de 128 GB. Pero estás teniendo más capacidad. El tema de 64 GB me parece poco. El tema de 256 GB me parece lo adecuado para cualquier dispositivo de Apple hoy en día. Y el tema de 128 GB me parece que es menos pero tampoco es tan poco como 64 GB. Entonces ¿qué hago? Me voy al iPad Pro si tengo que comprar una de 256 GB porque 64 GB es poco. Bueno. Eso lo sabés vos. Si para vos 64 GB es poco o 256 GB es mucho y entonces te quedás con la de 128 GB. Pero sí lo que te voy a decir es que el iPad Pro si vos te las compras ahora en 4 o 5 meses o por ahí menos va a salir un nuevo iPad Pro y yo creo que va a tener muchas más novedades. Porque esta iPad Air que me compré ayer es casi tener un iPad Pro. La única cosa que yo le encuentro la única cosa que yo le encuentro por lo cual se diferencia un iPad Pro es el Face ID. Y ¿sabés qué? No molesta en lo más mínimo. Si yo bien decía que podía llegar a molestar no molesta en lo más mínimo. Y te estás comprando un increíble equipo un increíble equipo por 64 GB en nada. Y por 800 dólares que sale la de 256 un increíble equipo por 800 dólares. Vamos a hablar del iPad Air y inevitablemente la tenés que comparar un poco con el iPad Pro. Porque no se entiende por qué Apple sacó un iPad Air más Pro que la Pro. ¿Y por qué te voy a decir esto? Por empezar tienen el mismo chip. El M1. El chip M1 que vino a revolucionar todo. Tengo una Mac Mini con M1. Ahora tengo una MacBook Pro con el M1 Plus. Pero realmente el M1 se nota la diferencia mucho en juegos que estuve corriendo. Cómo ejecuta diferentes aplicaciones. La rapidez y la fluidez. Todos los equipos de Apple son rápidos. Son fluidos. Son excelente como corren. Pero te tengo que admitirte que si vos esperabas que podía haber más. Sí, hay más. Y es por ejemplo con el chip M1. No tenía otra iPad con el M1 porque mi iPad Pro es del 2020. La de 13 pulgadas es del 2020. No tiene chip M1. Tiene un chip muy rápido. Pero no es el M1. Así que me parece sumamente excesivo su funcionamiento. Es muy bueno cómo funciona. Aparte vos podés agregarle un Magic Keyboard como se lo podés agregar al iPad Pro. Se lo podés agregar hasta iPad Air y realmente funciona muy bien. ¿Dónde está la diferencia con el iPad Pro? Solamente como te dije en el Face ID y solamente quizás en la pantalla. Sí, es verdad que la pantalla del iPad Pro. Yo le compré un iPad Pro con el chip M1 a mi padre de 11 pulgadas. Y realmente se nota la mejor calidad de pantalla en cuanto al refresco, a los puntos negros, etc. Pero no es equivalente para el precio. No es equivalente para que vos te tengas que comprar un iPad Pro por sobre un iPad Air. En cuanto al diseño, como dije es el mismo diseño. Tiene las mismas prestaciones. Salvo el Face ID dejando de lado de la pantalla. Tiene las mismas prestaciones y te está llevando por el mismo precio mayor capacidad y no tenés el Face ID. Que prácticamente no te va a molestar. Si bien yo estoy muy acostumbrado al Face ID y me parece una tecnología muy buena, no te va a molestar. Vamos a hablar de tamaño. 13 pulgadas, 11 pulgadas, 7 pulgadas. iPad Pro grande, recuerden que el iPad Pro salió en 13 pulgadas. iPad Air, el tamaño que ustedes quieran, el tamaño de 11 en cualquiera de sus versiones y iPad Mini de 7 pulgadas. Habiendo usado ya un iPad Mini 4 en aquel tiempo, mucho tiempo atrás, año 2017, 2016 creo que fue el iPad Mini 4 que usé y un iPad que se mantuvo durante mucho tiempo ese diseño. Vuelvo a la conclusión de que el tamaño perfecto, si vos tenés un ordenador o querés usarlo como apoyo o como pasa en mi caso, que tengo una Mac Mini en el trabajo y tengo mi MacBook Pro en mi casa. Antes me movía por todos lados con la MacBook Pro. Dejé de hacerlo, ahora me manejo con la Mac Mini y con lo que me movía era con mi iPad Pro de 13 pulgadas. Bueno, ahora tengo un iPad Air porque estaba usando el iPad Mini yo, pero el iPad Mini era muy chica, inclusive como notador. Ahora tengo un iPad Air, o sea, que como complemento, como segunda pantalla para consumir multimedia y para generar información, ¿sí? Es el iPad excelente y es el iPad que necesitas. ¿Por qué el iPad Air? Porque acaba de salir en primer lugar, porque en cuestión precio-calidad es excelente y me vas a decir que sí, ya sé, 800 dólares contra las de 800 dólares del M1, 128, ya te dije que están por renovarla, número uno. Son 128 y por ahí está muy ajustado. 64 es poco y 128 por ahí está muy ajustado hoy en día y 256 te va a venir bien. Imaginate si te pones a editar videos, imaginate si te pones a hacer un montón de cosas que con el M1, hoy, música, lo que sea, podés hacerlo de una manera espectacular con el iPad Air. Realmente tiene un rendimiento. Ya le hice correr GarageBand, ya le hice correr LumaFusion para editar videos y tiene un rendimiento que huela. Bueno, si vos te vas a dedicar a hacer esas cosas e inclusive diseño gráfico, algunas cosas de diseño gráfico que el iPad para mí es genial, te puedo asegurar que rinde un montón y vas a necesitar los 256 GB. Si te vas a 256 GB o más el iPad Pro de 11 pulgadas, ahí sí vas a tener que pagar más caro. Y teniendo en cuenta que le podés agregar el Magic Keyboard, impresionante. Yo uso para editar fotos, para editar video, para editar música o cualquier tipo de sonido, uso el iPad. No uso la MacBook Pro. Me acostumbré a usar el iPad y me parece medio tosco hacerlo con el MacBook Pro. Entonces, la mejor combinación para hacer todas estas cosas es el iPad Air con el chip M1. Hoy en día es eso. Es lo más económico, lo más accesible y sumamente rendidora. Aparte, el diseño es hermoso y el tema de los colores es algo muy, muy lindo. Ahora, si no vas a hacer ningún tipo de edición ni ninguna de esas cosas, consumir multimedia te rinde mucho más que hacerlo en un iPad Mini. Eso seguro. El iPad Mini se te queda chica cuando vas a ver pantallas. Para eso comprarte un 13 Pro Max. Se quedía como en el medio. Escuché que el iPad Air estaba en el limbo entre el iPad Mini y entre el iPad Pro. Yo no voy a decir que el iPad Air va a estar en el limbo. Voy a darte una predicción. Para mí, canibaliza el iPad Pro de 11 pulgadas. Es más pro que la Pro. Yo creo que la próxima iPad Pro va a ser de 13 pulgadas y quizás un tamaño de 14 a 11 o de 12 a 15. Creo que van a cambiar los tamaños de las iPad Pro. Porque realmente no entiendo por qué existe un iPad Pro de 11 existiendo. El iPad Air año 2022 que existe con el chip M1 de 11 pulgadas. No es necesario, en serio les digo, comprarse un iPad Pro de M1. El tamaño ideal si tenés una MacBook Pro, el tamaño ideal si tenés una máquina de escritorio y te querés movilizar fácil es la de 11 pulgadas. Es el iPad de 11 pulgadas. Para multimedia y para crear contenido creativo en cualquiera de sus tres aspectos. Sumando el Magic Keyboard es lo mejor que te puede pasar. Y si no tenés el Magic Keyboard también es muy práctica. Ni que hablar si tenés un Apple Pencil. O sea que llegando a la conclusión que el chip M1 es súper rápido y que la de 11 pulgadas es el tamaño ideal. Obviamente que si tenés ordenadores no hay motivo para comprarte un iPad Pro de 11 pulgadas con el M1. Te recomiendo comprarte un iPad Air de 11 pulgadas con el M1. Estoy muy contento. Me encanta el diseño, me encantan los colores. El único problema que en Argentina no puedo encontrar una sola funda original de Apple para poder ponerle. Es impresionante. Dejando eso de lado y comprándome alguna alternativa que no me gusta ninguna, obviamente. Estoy muy contento. No voy a comprar el Magic Keyboard porque ya lo tengo en mi iPad Pro de 13 pulgadas y quiero usarlo como anotador para anotar, tomar notas. Es algo muy práctico. El iPad Mini también se quedaba chico. Es algo muy práctico para usarlo como bloc de notas. Es mejor que el iPad Mini. Miren lo que les digo. Así que voy a usar el Smart Cover si consigo original de Apple que le mantiene el diseño. Se puede ver un poco el color, pero realmente también lo hace y lo vuelve muy lindo. Espero que no me tiente por el Magic Keyboard blanco para el iPad Air. Pero bueno, todo puede suceder. Todo puede suceder. Sabe que la pueden encontrar en directo de usa.apple. Ese es su Instagram. Pueden escribirles. Ahí tienen el WhatsApp. Todo realmente está en precio. Aprovechen. Aprovechen porque realmente está en precio hoy el dólar turista en la Argentina. Es igual que el dólar blue y es el único dólar que ustedes pueden conseguir. Así que comprándolo afuera o acá la tenés en minutos porque tienen stock los chicos. Y les puedo asegurar que por esto, no porque lo voy a decir, no hay ningún convenio comercial. Yo los recomiendo. Arroba Visito Loco en todas las redes sociales. Chau y muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.